Y todos, 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 todos a bailar Bien, 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 bien Echale sabor Echale sabor Cuando estamos de ser Vamos a bailar La comida es hoy El más sabroso Sonido sabor Ajá Cuando estamos de ser Esos pa' que lo bailen Toda la gente es la lidera ¿Cuántos amores dicen? Una copia sabrosa Al estilo El sonido sabor Bien, bien Ajá Echale sabor Echale sabor Oye como suena Vamos a bailar Ajá Un clásico del miguelor Echale sabor Oye como suena Echale sabor Añá Echale sabor Oye como suena Echale sabor Oye como suena ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!